Música Buenas tardes a todos y a todas, soy Arantxa Bonito y hoy vamos a presentar lo que es la web de turismo de la Olla del Mundo. La verdad es que cuando Alejandro me comentó el proyecto, me pareció un proyecto súper interesante, no sólo porque era necesaria una plataforma para que se ofreciese todo el turismo, sino porque también era la primera vez que se oficia el planteamiento de un portal de turismo de toda la Olla, todos juntos. Como veréis, la web tiene un menú sencillo, en la primera pestaña... Lo que aporta a Buñol y a la comarca esta web, evidentemente lo que pretendemos desde la Concejalidad de Desarrollo es desarrollar este pueblo, es que haya actividades nuevas, es que haya trabajo. Y con ello lo que queremos es atraer a una cantidad de turistas, primero, pues inicialmente, como tenemos un objetivo de 150 a 200 personas cada fin de semana, de media por supuesto, por el que no venga ninguno, por el que vengan 300, y dar una oferta que sea interesante para que conozcan de verdad ese Buñol que todos sabemos que existe, que es un Buñol muy bonito, con mucha cultura, con mucha música, y eso es en definitiva lo que pretendemos conseguir. Pero claro, no es nada fácil, es decir, esto es una herramienta, es una herramienta que creo que se ha hecho con mucho esmero y bien trabajada. Hemos hecho toda la forma de trabajar un poco artesanal para también captar un poco los primeros arranques del turista que venga para que no fallemos después en la respuesta, y lo que queremos de alguna manera es, pues, bueno, hacer esto con un plan de desarrollo, que ya ha visto el esquema ahí, con una serie de apuestas, que se van a hacer inversiones por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Buñol y por parte de cada pueblo, ahora, evidentemente, lo que quiera conveniente, tanto la Borache, Macastre, como Yatoa. Primero, es un punto muy bueno en la parte de colaborar con los ayuntamientos de la comarca. Y luego hay que desarrollar todo esto para que al final todo esto produzca trabajo, produzca en Buñol, pues, una serie de actividades que permitan a un viajero conocer muy bien nuestra cultura y nuestra gastronomía y todo aquello que es interesante en nuestra zona, pero que, sobre todo y fundamentalmente, lo que yo quiero que ocurra es que dé trabajo, es que haya dinamismo social y que la economía se mueva y que Buñol, pues, surja, resurja un poco de toda la parte industrial que, sabes, pues, la crisis se llevó por delante. Los gobiernos de Macastre, de Alborache y de Yatoa, como, a pesar de ser de diferentes signos políticos, hemos sabido encauzar este motor económico que tiene que ser para nuestros pueblos, que es el turismo, en un primer plano, dejando a un lado las diferencias políticas. Porque así yo creo, personalmente, que dentro de unos años, pues, se tendrá que llegar esta legislatura de estos cuatro pueblos como un ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto más allá de las siglas políticas. En primer lugar, pues, agradecer la oportunidad, ¿no?, de ofrecer... Esta web es fundamental, ¿no?, a nivel de turismo, porque realmente, pues, pone en valor todo el patrimonio cultural y medioambiental que Alborache tiene. Al unirlo junto con pueblos tan importantes y tan puntales como puede ser Buñol y el resto de la comarca, pues, le aporta todo. Da a conocerla, a conocer nuestro pueblo y nuestras rutas, al resto de España, incluso, porque ya sabemos que Buñol tiene, pues, fiestas a nivel internacional y a nivel nacional bastante importantes, como es la tomatina, y si estamos ligados a nivel de, tanto de web como de rutas, pues, es poner en valor al 100% lo que Alborache, los valores que Alborache tiene. Muchas gracias por la invitación, porque esto no deja de ser una invitación que habéis pensado desde Buñol en el resto de la comarca. Bueno, pues, esta web es una gran oportunidad que nos ha brindado Buñol desde Buinsa para hacer más visible nuestro municipio, pero, además, esto recoge una gran idea, que es lo de marcar territorio. Somos la unión de cuatro pueblos en un único portal para mostrar nuestros aspectos turísticos. Eso es un gran avance y un gran paso de un gran camino que todavía nos queda por recorrer, pero que creemos que es un paso firme y seguro y que nos aporta muchos beneficios desde el punto de vista que trabajamos conjuntamente y que nuestras necesidades nos deben hacer sacar nuestra capacidad para mostrar nuestra área de turismo, que, realmente, como digo, es el primer paso, pero que debe ser un motor importante del desarrollo de nuestros pueblos. Con el mancomunal, un día muy escaso en esta comarca hasta estos tiempos, ¿no? Ahora, cuando de verdad se están viendo proyectos en común... No, para nosotros es muy importante, además, que ya es hora que empiecen a hacerse proyectos mancomunados y este de la web creo que es muy importante porque tenemos una comarca con muchísimo patrimonio, tanto natural como cultural, y para pueblos pequeños como ya todos, pues va a ser muy importante dar a conocer nuestro gran patrimonio natural, cultural y, sobre todo, gastronómico que tenemos. Bueno, creemos que es un primer paso muy importante, necesario y que, nada, vamos a seguir trabajando e intentar mejorarlo y creemos que es muy importante, va a ser muy importante para todos los municipios, pero para el resto de la comarca, no solo para Ayatoba. Y creo que nosotros estamos trabajando en ese camino, estamos trabajando bien, porque es inteligente trabajar el equipo y porque es ético también trabajar... Pues yo creo que esta nueva web es una especie de ventana, una ventana al mundo cibernético, pero que es un mundo que también está ahora, es un mundo real, en que todas las personas que quieran conocer el ámbito turístico que pueda ofrecer esta comarca, pues lo tienen al alcance de la mano y, además, de una forma muy didáctica, muy práctica, muy cómoda, sobre todo con esta parte del buscador de reservas, que es fenomenal, creo que va a ser muy efectivo, y, además, a través de los vídeos, a través de la imagen, que son imágenes muy agradables, además es muy didáctica conocer, conocer y que a la gente le cree ese gusanillo de querer venir en persona a patear, todo esto que ofrecemos a través de esta ventana virtual. Creo que para el turismo de Buñol, para el turismo de la comarca, que no puede ser un turismo de masas, que tiene que ser un turismo sostenible, un turismo pequeño, pero constante, pues es una oportunidad de conocernos para querer venir a descubrirnos, que es el eslogan, ¿no? Un Buñol, un lugar por conocer, y yo extendería la olla de Buñol, una comarca por conocer.